Con la doctora Laura Vizchi hablamos de la ceremonia de Trabajo Te Distingue, aquí en la capital. Trabajo Te Distingue surge siguiendo un poco con la política del gobierno, en revalorizar al hombre, a la familia, y estamos convencidos de que el trabajo es lo que nos dignifica y hace mejor nuestra vida, la vida de nuestra familia y la de la comunidad. Porque todas las personas distinguidas son las que hacen el día a día de la ciudad, tanto en corriente como en todo el interior, siempre se buscan esas figuras que son cotidianas del día a día de cualquier persona, como en Virasoro el bicicletero más viejo, los médicos ya jubilados, gente que, las parteras, gente que han hecho de la vida de la ciudad el día a día. Así fue que nace el Trabajo Te Distingue y por eso te decía, revalorizando al hombre y a la familia. La teleaudiencia se pregunta, ¿cómo se eligen los distinguidos? Nosotros, en los municipios lo que hacemos es pedirle al intendente que él lo convoque a las entidades intermedias y lo mismo hacemos nosotros desde acá, le mandamos notas a diferentes organizaciones, colegios de abogados, colegios de diferentes entidades profesionales y ONG, y ellos hacemos una reunión previa, le decimos hasta cuántos distinguidos, entre uno, dos, tres, como mucho cuando hablamos de hospitales y lugares así donde son centros muy grandes, y ellos, los pares, son los que eligen a los que son distinguidos. Nosotros no tenemos incidencia, es más, yo no conocía ninguno de los distinguidos porque nosotros no tenemos incidencia en la elección de las personas distinguidas. Saldo que va dejando esta distinción. La verdad que son actos muy emocionantes, cada lugar, tanto nosotros que somos los que organizamos acá, como en el interior, cada uno tiene su forma de hacerlo. El sábado estuvimos en Mirasoro y la intendente decidió en el desfile de la plaza el 25 de mayo entregar las distinciones. La verdad que son actos muy emocionantes porque la gente se emociona mucho, la familia acompaña, así que la verdad que actos que nos satisfacen mucho. Gracias como siempre. Muchísimas gracias a vos, Roxana. Gracias.